Pobas ¡Eso! ¡No vas a entrar! ¡Sí, señor! ¡Saldado! 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 ¡Eh, vale! ¡Esa! ¡Saldado! 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 ¡Un, dos, tres! Ven a disfrutar en el carnaval ¡Ay, sí! Con los novas central Calor de amistad hasta el soclamón ¡Ay, sí! Siempre vas a disfrutar De blanco y azul es la juventud Son nuestros colores, son nuestra virtud De blanco y azul es la juventud Son nuestros colores, son nuestra virtud En carnaval, en mi ciudad Somos, somos novas central En carnaval, en mi ciudad Somos, somos novas central ¡Esa! ¡Esa! ¡Va, señor! ¡Sí, señor! ¡Vos novas central! ¡Y un duro para el otro! ¡Esa! ¡Saldado! 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 ¡ificantes! ¡Curros picantes! ¡Eh, iza! ¡Hacjua! ¡Hacjua! Oh 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 Ven a disfrutar en el carnaval, ahí sí, todos no vas a entrar Calor de amistad hasta el socamón, ahí sí, siempre vas a encontrar De blanco y azul es la juventud, son nuestros colores, son nuestra virtud De blanco y azul es la juventud, son nuestros colores, son nuestra virtud De carnaval, de mi ciudad, somos, somos lo más central De carnaval, de mi ciudad, somos, somos lo más central El carnaval, de mi ciudad, somos, somos boas central El carnaval, de mi ciudad, somos, somos boas central Somos, somos, boba ciudad, en Carnaval, en mi ciudad, somos, somos, boba ciudad. Más alegría, su amor. ¡Casiques, morirán! ¡Grandes casiques! ¡Bailando por devoción, este 1911! ¡Vamos, caciques! ¡Así nomás! ¡Ay, amor, amor, esperarás, amor, esperarás, pero como el mío jamás cabía! ¡Ay, amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío jamás cabía! Si tú tienes corazón, compádécete de mí. Si tú tienes corazón, compádécete de mí. ¡Ay, me gustó! ¡Ay, me gustó! ¡Salte, salte, 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 salte! ¡Ay, me gustó! Me dices que te vas, me dices que te vas, ándate, pues ándate ya Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Y ya se canta, vamos, con más entusiasmo, sí, sí, no ¡Alegría, alegría! ¡Vamos! U-A Central Dame la dicha de verte otra vez Por tu sonrisa yo vuelvo a tus pies Dame la dicha de verte otra vez Por tu sonrisa yo vuelvo a tus pies La luz de lumbra ya voy llegando Reina morena dame bendición Son tus deseos, son mis nostalgias Hasta tus pies sé que yo llegaré Mamita dame tu gran bendición Cierro los ojos con gran devoción Mamita dame tu gran bendición Cierro los ojos con gran devoción Vamos cantando, vamos bailando Vamos saltando hacia el soclavón Como Mateo, como Leocadio Hace cien años de fe y devoción Chuncher al aire, tober al viento Reina morena dame bendición Vamos cantando, vamos bailando Vamos saltando hacia el soclavón Vamos saltando hacia el soclavón Vamos saltando hacia el soclavón